La odisea de Roberto Ángel Salcedo parece haber llegado a su fin. Y digo esto porque, curiosamente, al parecer las declaraciones de su padre, Roberto Salcedo, sensibilizaron al presidente Luis Abinader. No sé si están al tanto, pero Roberto Salcedo padre dijo en el programa de Yana Tavares, en una entrevista, que a su hijo lo han maltratado en el PRM. Y con esto él no se refería a las bases, a las cuales ellas como tal, las bases del partido del PRM ningunean a Roberto Ángel. Pero ese ninguneo va de la mano de una expresión que Roberto Ángel Salcedo entiende que es muy política y es la de usted. Que, por cierto, tenemos que decirle a él que Luis Abinader tenía exactamente ese perfil. Se manejaba en el marco del respeto, pero la gente entendía que eso era un asunto de esnovismo y de distanciamiento. La carrera política de Luis Abinader cambió drásticamente cuando él se preocupó por tratar a sus congéneres o a la gente con la que coincidía en espacio-tiempo de manera horizontal. Y un asesor que contrató recientemente Roberto Ángel Salcedo, que no es dominicano, bien haría en armarse de valor y decirle, caballo, deja esa mariconería de usted. Deja esa mierda que eso a ti en política no te va a sumar nada. Al contrario, te está arrestando. Te hace parecer como un imbécil, como un estúpido, como un tarado. Alguien tiene que decírselo. ¿Por qué? Lo que se ve es un guanajo. O sea, ¿cómo tú vas a producir empatía en la gente que a futuro tú esperas que vote por ti tratándola de usted? Mira a ver si Peña Gómez se manejaba de esa forma, por decirte un caso. Y creo que Luis Abinader, hijo mío, es tu mejor ejemplo. Luis Abinader, que se manejaba así como tú, tan torpemente. Cambió el chip o se lo cambiaron y ya el asunto, pues, en fin. Pero lo que traigo ahora es la primicia de que sí, ya le encontraron un cargo. Y si Roberto Salcedo, padre, hablaba de que le trataron al hijo mal, no era las bases que se refería, era el presidente. Porque él sabe que a él se lo llevaron o lo cooptaron con una promesa. Te vamos a dar un cargo. Claro, el primero que le ofrecieron, él dijo que no. Ese corte tiene casi 600 mil reproducciones en nuestro canal. Sí, porque la gente estaba pendiente. La gente quería saber dónde rayos iba a caer Robertico. Pero no solo diré dónde caerá, sino que por inercia se sabrá la identidad del funcionario que tendrán que quitar. Ahora, atención, Nené Cabrera, porque es en tu cargo que van a colocar a Robertico. Sí, Nené Cabrera. ¿Dónde que tú estás, Nené? Tú estás en la dirección de programas especiales. Es un asunto así que se me escapa el nombre ahora. Pero en ese organismo que tú diriges, Nené Cabrera, es que van a poner a Robertico. Se lo está diciendo el mismo que dijo, es Lindbergh Cruz que va para Agricultura. Y que después dijo, hay un lío con Lindbergh. Pero lo pusieron. El que dijo, es Milagro Germán que va para Cultura. Cayó en Cultura. Y el que dijo, a lo foque y Santiago Matías, o a lo foque Santiago Matías y José Laluz. Aún no entienden el sarcasmo. Van a poner un partido. Chancé, lo de los dos millones. Etcétera, etcétera. Y otras tantas cosas. De las que, ah, la de Vilas del Castillo, el españolito de la policía. Dije, eso va a caer mal. Miren el video ahí, diciendo que fue el que hizo eso. ¿Y Chubasque para cuándo? Entonces Chubasque, es que no podía golpearlo a él. Agarró la parte más débil de la tela y cortó a Ten. Lo metió al medio. Pero eso lo que hizo fue agudizar más el problema. Porque entonces fragmentó el asunto. Ten por un lado, Chubasque por uno y Vilas del Castillo por el otro. Pero ese mismo, que es un servidor, está diciendo que a Roberto Ángel Salcedo lo van a mandar para allá. Y me da pena porque me han dicho que tú eres un empresario exitoso. Me han dicho que eres una buena persona. Tenemos amigos en común. Que me han hablado de que tú eres un tipo, digamos, solidario, generoso, en fin, todo eso. Pero, nadie sabe. De repente el presidente te va a quitar de ahí y te va a colocar en un mejor puesto. Pero, Robertico va para allá. Digo, yo no sé. De repente puede ser que este comentario haga que el presidente eche el asunto para atrás. Porque ahora lo quemé, aunque no era mi intención. Pues, tengo amigos también en ese entorno que se van a beneficiar con un nombramiento de Roberto Ángel Salcedo. Pero yo tengo claro que mi deber es con la gente que me sigue. No con ni los políticos, ni los empresarios, ni los amigos. Yo me debo a la gente que consume su tiempo viendo mi trabajo. Entonces, Nenei, después de esto, yo te diría que trates de hacer lo que hizo Roberto Fulcar en su momento, el otrora ministro de Educación. Ve llamando, ve hablando con el presidente para que no te quedes en el aire. Para que no te quedes así. Mira. Porque Roberto Ángel Salcedo es para allá que va. Es para tu cargo. Dime, niño. Esa es la realidad de Roberto Ángel Salcedo, quien por lo visto ha encontrado su destino manifiesto. Va a ocupar el cargo que actualmente ostenta Nenei Cabrera. Y si el presidente va a desmentir esto como aquello que hizo el señor presidente, ¿no? No hay cordón humanitario. Pero diga, no hay cordón humanitario como planteó el comentarista Aneo Di Santos. ¿Qué les cuesta eso, presidente? Lanzó el video en la mañana, 25.000 vistas, y en la tarde sale él diciendo, no va ningún corredor humanitario. No va ninguno. Oye, pero diga, tal como planteó, presidente, usted no es medio de comunicación. Pero bueno. Nenei Cabrera será suplantado y en su lugar van a colocar a Roberto Ángel Salcedo. Vamos a ver cómo cae este nombramiento en las bases del PRM. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedón. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos. Sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedón. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. A la condesa les roban la bendita yipeta pero esta historia tiene un final feliz y de hecho la misma ocurrió hace unos cuantos días atrás pero la razón por la cual yo comento esta historia es porque la misma nos deja una moraleja muy edificante en torno a la contratación de mano de obra extranjera en nuestro país en especial la de aquella de ciudadanos que no tienen documentos de identidad y por lo tanto hacen imposible su trazabilidad ustedes saben a cuáles nacionales me estoy refiriendo esa persona que se robó la yipeta de la condesa fue fácilmente ubicada y con esto no estoy restándole méritos a la policía nacional no quiero decir fue fácilmente ubicada porque tenía un documento de identidad por lo tanto tenía un nombre e información personal de la misma donde vivía gente que la conocía números conexiones y la persona fue ubicada la yipeta encontrada y ya la justicia hará el resto nada de eso podemos hacer con los nacionales de otro país que está muy cerca de nosotros que no tienen documentos debo recordar que esa persona trabajaba en el lobby del edificio de la condesa en el lobby entiéndase que tenía toda la información pertinente para hacer el robo y a que viene esto a que así como él tenía la información porque trabajaba en el lobby de ese edificio todos los nacionales que trabajan en el lobby de edificios en República Dominicana pueden tener o de hecho la tienen esa misma información pero con la ventaja de que si hacen lo mismo que hizo este dominicano será casi imposible ubicarlos porque no tienen nombres y si tienen nombre es ficticio y así como es ficticio el nombre son también los datos de trazabilidad y por qué yo digo todo esto yo espero con que sea un solo dueño de edificio comience a hacer conciencia a raíz de lo que he dicho miren lo que pasó con la muchacha aquella que lo que le hizo el ciudadano domínico aquello a ella que se había ganado ese señor la confianza de los padres pero que ya él estaba involucrado en el pasado en un hecho similar miren lo que ha pasado con un blanque el que hizo el asunto aquel al tío de Soto Jiménez aún no aparece no aparece y lo han buscado hasta debajo de las hojas pero no aparece y por qué no aparece porque no lo pueden ubicar y no lo pueden ubicar porque no existe documento que permita la trazabilidad el caso de la condesa tiene que servirnos de moraleja en ese sentido tuvo final feliz ese caso porque se pudo ubicar al culpable y se pudo ubicar porque tenía documentos de identificación fin de la conversación quiero recordarles que estamos en radio de lunes a viernes en mientras tanto radio angeli moreno mario herrera y un servidor a neody santos por escape 88.9 de 5 a 6 de la tarde pero también retransmitido por ame canal 47 que por cierto también retransmite al otro día de 7 a 8 de la mañana pero de 5 a 6 en 88.9 y el canal 47 el asunto es en vivo gracias a todos ustedes por su atención recuerden que también estamos en patreón pueden pueden ahora mismo entrar y caramba en la etiqueta que dice gracias de antemano ahí hacen clic y van a ver la variopinta secuencia de opciones en las cuales pueden aportar y hacer que esto siga en pie justo acá arriba está nuestro patreón gracias a las personas que deciden dar ese paso otra cosita que no se nos puede quedar es que resorte media tiene para todos ustedes la asesoría en torno a la creación confección de contenidos para youtube y facebook también tenemos los espacios para rentar para que usted haga sus sus contenidos y también el adiestramiento a la hora de indexar los mismos en sus canales de youtube y atención a los emprendedores marcas emergentes y marcas ya establecidas acá tenemos alrededor de dos millones de visualizaciones por mes entre el otro canal de nodi santos impolíticamente correcto de radar 3.0 y también está donde se cae el show con todo esto pues te garantizamos alrededor no menos de dos millones de visualizaciones por mes así que tu marca se puede dar a conocer a través de nuestras plataformas en el 829 741 361 nos puedes escribir y te damos toda la información pertinente para que te vayas con el plan publicitario más eficiente de cara a tu empresa o proyecto todo